¡Muy buenas chavales! ¡Eso es Caramelo! ¡Y estamos en... ¡Sacreded Neighbor! ¡Estamos con Critical, Pablo, Kirsa y Esmo! ¡Fueras! Y a ver quién es el... Vale, soy niño, ¿y vosotros? Vale, yo soy niño. ¿Critical? He dicho niño, eh. He dicho el segundo. ¿Seguro? Segurísimo. Vale, pues... El esmo no habla, tío. Sí que esto ya... Vale, venid, venid, rápido, venid, venid. Abridme esto si podéis. Sí, sí, abrí esto, tío. Sí, sí, mira, mira. A ver si... ¡Eeeeh! ¿Quién se ha quedado atrás? Espera aquí, espera aquí. ¿Quién es? Eh, no sé. ¿Quién es este de aquí? ¿Es Pablo o Kirsa? Vale, yo sé... ¿Quién es este? Yo sé quién es... No, yo estoy aquí. O sea, yo estoy en la puerta. A ver, yo estoy aquí. ¿Quién es las escaleras aquí? Yo estoy aquí y funciona igual que cuando dices... El que está saltando hacia arriba. Esta foto me dice que es crítica. Pues te estás equivocando, amigo. Toma. ¡Es pero qué haces, qué haces, qué haces, qué soy yo! Pablo, es Pablo, es Pablo, es Pablo, es Pablo, es Pablo. ¿Pero qué haces? Matando al tío. Vale, vale, vale. Vale, matadme. Escuchar, escuchar, escuchar. En vez de matar, vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poco, sí, correcto. Sí, sí. De momento me llevo una calabaza, ¿vale? ¿Tenéis alguno ya? No. No, no he visto nada. Si le deis a la Q podemos ver, digamos, una fotografía de algo interesante, ¿vale? No sé exactamente qué es. Ah, a ver, voy a darle. Eh, quiero que aquí se venga. Vale, podéis venir. Me sale como una especie de baño y un lavabo. Sí. Vale. Como en el grifo. Sí. Sí, en el lavabo. Sí, aquí como en la caja. Como todos somos el mismo, nos va a salir a todos lo mismo. Sí. Ok. A ver, ¿cuántos somos aquí? Ya se ha perdido alguien. Uno. Somos tres personas aquí. No sé quién está aquí, pero espérate. Escúchame. Mirad también los armarios y todo eso. Vale. ¿Tú quién eres? Aquí hay tres personas. Sí, yo soy Samu. Yo soy el caramelo. ¿Y por qué apuestas ahí? Yo estoy siguiendo las caramelo. ¿Eres tú? No, no. Vamos a ver, si yo fuera asesino me metería dentro con ellos. Escúchame, estoy aquí con críticas y con otro más. Vale, ¿dónde estáis? Estoy siguiendo hacia arriba. Ah, que habéis salido ahí, vale. Vale. No, escucha. Es el caramelo. No, 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 no. Os lo juro que no. No, no. Es el caramelo. ¡Uy, no, 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 no! No, 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 no. Vamos a ver. Es la Kirchha, sí, 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 sí. Oíste, sí, 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 estás muy callada, eh. Pero qué puto, de verdad. Sí, sí, es Kirchha, Kirchha, Kirchha. Oye, mirad las mierdas de los estos tíos, mirad los cajones y demás. No me escucháis, ¿verdad? Vale, me he puesto unas reglas en las cuales cuando el que muere, bueno, si alguien muere no puede hablar, ¿vale? Vale. Vale. ¿Caramelo? Os lo estoy diciendo. O es Caramelo, Kirchha. Vale, Kirchha está muerta. Yo cuando grito, no grito, pero bueno. Kirchha, Kirchha está muerta. ¿Caramelo? Sí, vale, es Caramelo. Kirchha está muerta. Tío, he perdido la puta linterna. Vale, lo he dicho. El que muere no puede hablar, ¿vale? Para no dar pistas. En este caso, fíjate, se piensa que soy yo. Y eso que lo voy a... Ah, vale, ¿no? Voy a subiros en un momento. ¿Dónde estáis? Que nos estamos separando. Mira, ves. Justo donde has abierto la puerta. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Vale, un segundito. Aquí había uno más. Aquí había uno más que se ha pirado solo. Vale. No, no, es que... Ya habéis todos los nombres, ¿vale? Estoy en biblioteca. Por biblioteca hay uno que se ha pirado solo. Y en biblioteca está la mierda de subir el nivel. Ana, pero ¿por qué me pegas? Ah, vamos, acaso. Es este. Vale, yo estoy donde habéis abierto la puerta. Fíjate si son tontos, que saben que no estoy hablando y ya saben que los muertos no hablan. No me he dejado avanzar. ¿Qué es el que me apunta con la linterna esta? Vale, la leche esta... Vale, la leche puede ser Kirsa. Si la leche esta... No es Kirsa. Que sí, que sí. Vamos, que me apuesto lo que sea. Madre mía. A ver, escuchad. Vamos a encontrar las puñitas. Vamos a encontrar las puñitas, Chaves. Yo estoy buscando. Mira la puta. Vale, si se comen una de esas barritas, corre mucho. A ver, me fotan azul como dos armarios de altura. Y un ojo al lado. ¿A ver cómo puedo mirarlo? Sí, exactamente. No puedo mirarlo. No tengo ni idea de dónde está eso. ¿De dónde estáis ahora? Vamos a reunirnos en lobby. Vale. Vale. Está muy guapo, eh. Lobby es lo de las dos escaleras, ¿no? Vale, esto yo aquí en persona. ¿Quién es este? Yo, yo, yo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es que yo no sé llegar a lobby. ¿Dónde coño está lobby? Vale, vente, vente, vente. Crítica. Vente. Vale, están los tres juntos. Y creo que está solo... Sí, vale. Este que está suelto es Kirsa. Caramelo está muy callado, eh. Cabrón, a ti. No, no, es que es Caramelo. Caramelo es Kirsa. No, es que no se puede pasar por aquí. Ahí está cerrado. Escúchame, es Caramelo. Sí, sí, sí. Es Caramelo Kirsa. ¿Quién está en el medio? Pero vamos a ver, ¿dónde hay un charco? No sé dónde estáis, tío. Solo digo que los muertos no hablan, ¿vale? Es Kirsa. Es Kirsa. ¡No soy yo! ¿Qué puedo abrir esto? ¿Por dónde se entra? Que sí, que sí, que sí. Que puto es pesado. Se me ha caído hasta la puta. Ah, mira. Vale, venga, sí, venga. Escuchame. ¿Qué hacemos? Es una liona salvaje. Vamos a contra la puñetera llave. Eh, una llave aquí. De las... ¿Vale, esto? Gracias. Perdón, perdón. Esta es de la 1. Vale. Si te comes chocolatina, creo que tiene habilidades especiales. ¿Ves? Corres mucho más. Esto me suena. Por aquí era lo de los armarios, ¿eh? Creo. ¿Quién se ha cambiado la... Yo, yo, yo. ¿Te la has cambiado tú? Sí. Sí, sí. Lo tienes detrás. ¿En el baño? Escúchame. ¡Cállame ya! Ah, es Kirsa, es Kirsa, es Kirsa. ¡No! Es Kirsa, es Kirsa. Que no soy yo, me cojo en la puta. Sí, sí, que soy yo. Venga, pero escúchame. ¿Por qué justificas, tío? Si está más claro que... ¿Una llave? Una llave, cógla, cógla. Vale. Cuando estás astuneado no puedes coger, ¿verdad? No. No, me ha pillado. Me ha pillado, tío. Qué pena. Otra. Está bien en la zona de... La abro, crítica, la abro. No. Bienvenido. Vale, vale, intenta buscar. Buscar los armarios o lo que sea. Yo soy vuestro fantasma. Crítica, quedamos tú y yo. Quedamos tú y yo. No te preocupes. No te preocupes. Súper guay, que me pongo a decir... ¡Hostias! Que no sé yo, no sé yo, que está detrás mía. Y todos diciendo, es caramelo. Y digo, me cago. Otro muerto. Tienes un plátano ahí si quieres. Vale. Te quieren mucho. Vale, no sé cada cuánto aparece el cuervo. Porque ahora mismo hay dos y ya aparece. ¿Puede ser por eso? Tenéis el cuervo por ahí, cabrón. Buscar en el cuervo. Por arriba, en la casa. ¿Cómo te comes el plátano? Eh, al clic izquierdo. Te lo pones. Vamos, vamos. Pero igual no puedes comértelo. Ah, tú... Ah, es que te gustan muchos plátanos, eh. Sí. Vale, el cuervo indica sí o sí. Una escopeta. Pírate la llave. O sea, pírate la llave esta. Que llame. Que llame. Ah, vale. Vale, vale. Tengo una escopeta. Hay que ir pa' la obito. Mire, cógetela de la chocolatina, Pablo. Cógetela. Déjala puñetana. Vente por aquí, vente por aquí. Me voy a dar a correr mucho más. Qué guapo, tío. Este sitio. Vale, mira a ver los cajones. Sí. Está ahí dentro, cabrón. Detrás vuestro, enfrente. Enfrente, a la puerta izquierda. Aquí hay dos, eh. Aquí hay de tres. Del tres. Metes tanto a Kirsa, sigue en el mismo sitio que antes. Aquí hay del tres. ¿Cómo pasó a Kirsa? Ah, que hay. ¿Puedes pillar? Oh, hostias. Yo los estoy ocupando, no los encuentro, tío. Una cosa, ¿para qué sirve la linterna realmente? Hostia, pues, escúcheme. Critical, quito la llave esta, la guardamos aquí y luego volvemos. ¿Para qué? Porque hay otra llave del tres aquí, ¿no? Sí, la tengo yo, la tengo yo. Es igual, sin linterna. Ah, vale, vale. Es que la linterna no sirve para tunearnos. Yo pensaba que sí. ¿Por dónde podemos? Véven, vamos. ¿Qué está? Vale, confío en vosotros. Vamos, vosotros podéis. Una llave azul. Sí, bueno, claro. Si os encuentro, pues ya me dirás. Vale, sí, total, sí. Ahora tenéis que seguir avanzando. Vale, pues suelto la llave crítica, ¿no? Abrir puertas. No, no, vamos bajo, vamos bajo. La llave es lo... No, no, la llave, Pablo, la llave es la llave. Vale, ahí está. Vamos bajo, vamos bajo. Total, sí, luego vais a tener que volver desde ahí. Ven, 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 por aquí, ¿eh? Sí. ¿Os podéis tirar? Ah, sí, pero vais lentito. Vamos, 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 corre, corre, corre. Tengo escopeta de todas formas. Sí, sí, voy contigo. Está ahí, es este más, el que está allá arriba. No, no, nosotros no podemos decir eso, Pablo. Ah, Pablo, perdón. Sí, sí. Voy contigo. Sol plan consejinos. Vale, 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 ya está. Toma ahí. Vale, buena, buena, hermano. Vale. Ven, 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 sí, sí, sí. No sé encontrarlos, tío. No vais a ganar por eso, que no se pasa. Escúchame. ¿Cómo sabría, tío? No podemos morir otra vez. Vente, 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 vente. El escopeta es el calabacero, vamos. Vale. Ahora ven tú primero. Sigo en las escaleras. Uy, hombre, ahora te pones tan tensión, eh. Sí, sí, estoy súper achantado, te lo juro, eh. ¡Abajo! ¿What? No, vale. Vale, tranquilo, tranquilo. Kirsa, puedes ir evolucionando, lo sabes, ¿no? Sí. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Tú tienes las otras llaves, ¿no? Sí, tengo una de tres. La tarjeta, sí. Ven, ven. Aquí viene el dos, tres. Ven, aquí, aquí. ¿Del tres? ¿Aquí, aquí, aquí? Detrás, detrás. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Arriba! ¡Atrás, cabrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Dónde lleva eso, tío? Ah, eso es el tejado. ¡Uy, cabrón! Tú, mira, me cago. Vale, ¿y por aquí a dónde? Tú, vente conmigo, vente, vente, vente. Suicidados, por favor. No lo puedes combatar. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Una caja, una caja. Ven, ven, ven. ¿Ahora es la caja? 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 Eso es una llave inglesa. Vale, llevo el martillo. ¿Has evolucionado ahí? No, todavía no. Tu habitación la acabo de descubrir. Ven, ven, ven. El caso es que no puedo abrir las puertas sin las llaves. ¡Aquí, aquí hay una llave, aquí hay una llave, aquí hay una llave aquí! ¿Dónde? Vale. Es que la llave la tiene. ¿Dónde? Vale. Intenta diferenciar entre llaves y tarjetas, ¿vale? Así para... ¿La llave he colgado? No, no, que ya la he cogido. La he cogido. Ah, vale, vale. ¿Y esa llave inglesa? Nos quedan dos más, ¿eh? ¡Eh! Vale, el cuervo. Ojito que os caéis. Podéis bajar por ese tezado, ¿eh? Al cuervo, al cuervo. Podéis subir por esa ventana, ¿no? Ven, 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 Pablo. Ven, ven, Pablo, Pablo. Sí, sí, sí. Madre mía, que emocionante, tío. Así me gusta. Crédate, caray, llevando el mando. Es él el que lleva la escompeta. No, menos mal. Vete, vete, vete. No se va a encontrar. No sé por dónde coño ir por ahí, la verdad. Hermano, no puedo zapatarlo, ¿sabes? Kirsa, ¿tu objetivo? No son las tarjetas, tu objetivo es matar a ellos. No, no, no. Ya, pero si no los encuentro, ¿qué coño quieres que hagan? El mapa es muy sencillo para sí decirlo. Pues no es tan sencillo. Si ellos están abajo, ¿dónde estarán? Claro. Que están arriba, que ya lo sé, pero que me he quedado bloqueada aquí, que no sé cómo subir. Ven, ven, Pablo, tenemos que ir al cuervo este. Voy a ir a por el cuervo este, sí, sí. Voy a perder por eso. Vale, pues busca otra entrada. De una, de una, hermano. Ya, si es que estoy buscando, pero no encuentro. Es del dos, tío. No bajes, no bajes. Es que no podemos entrar ahí. A ver, a ver si te podemos dar una piecilla, Kirsa. Ven, ven, ven. Uf, espérate. Vamos, yo casi... A ver, ven conmigo, ven conmigo. No me sé el mapa, pero más o menos ya lo... No, no, escúchame, caramelo. Del uno... No es fácil. No, me refiero, en plan, que no me sé el mapa, pero más o menos me quedan... Bueno, es igual, vamos a poner el... Olvídate, sí, que está todo cerrado. Vale, quedan tres minutos y medio, ¿eh? No, da tiempo crítico. Y tienes que escuchar lo que... Claro, que sí, que sí. Kirsa, tienes que escuchar lo que dicen, ¿vale? Es que es lo que han dicho ahora. Que sí, que lo he escuchado, pero si no sé subir al puto tejado, ¿qué quieres que haga? Es que no han dicho que está en el tejado, han dicho que vamos a ir a... Tú, esto no es una llave, ¿eh? No, lo he oído. Sí, pero es azul. Ah, sí, sí, pero tiene que ser en el candado azul. Eh, es verdad. Se lo tira. Vale, que... Quedan dos, quedan dos. No, quedan tres. No, dos de la doña roja. Es que quedan tres minutos, crítica. Es imposible. ¿Has vuelto al mismo sitio, Kirsa? ¡Joder! No sé, que no soy capaz de ir a ningún sitio. Vale, memoriza, memoriza el mapa. O sea, es la biblioteca, ¿vale? Si bajas para abajo y a la izquierda, encuentras el lobby. Vale, crítica, está en la biblioteca. Tira, tira, tira. Rápido, rápido, rápido. Vale, si te das la vuelta... No, pero es que por aquí... Ya, pero caramelo, cabrón. Vamos a ver, tampoco le digas... Pero si es que lleva... Es que no sé dónde estáis. Llevo ocho minutos aquí. Sí, llevo ocho minutos literal al mismo sitio. Es que, literal, que no sé moverme por aquí. Vale, ellos están en el tejado. Nosotros está ayudando. Sí, pues para subir al tejado, F, ¿sabes? No, o sea... Aquí puedes subir de nivel. Ten cuidado, crítica. Que va. Vale. Tengo que ser por dentro, por dentro. Yo lo he intentado. ¿No se puede romper esto? No, no, tiene que ser por dentro. Vale, vete por la derecha, por la biblioteca. Vale, tú has ido por arriba. Vete ahora para abajo. Dos minutos, crítica. Para la próxima salta de sopre. Vale. Tenemos que ir adentro, por huevos. Ábrelo, el reloj detrás es tuya. Por huevos. Los relojes, sí. Ya está abierto. Dale, dale, dale. Vale. Vente para aquí, niño. O sea, dos veces. Vale. Vente para aquí. Dos minutos. Vaya. ¡Eh, lo que! ¡Oh, la niña! ¡Nada, te lo he estuneado! ¡Te lo he estuneado! ¡Ahí va a dar a comer! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Pero dispara! ¡No se la tienes! ¡Y le dispara! ¡Y le se la tienes! ¡Otra vez! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡Ah, no? ¡Pero dale! ¡Oh! ¡Muerto! Vale, queda un toque, ¿eh? Aquí te queda un toque. Queda un minuto y medio, minuto y medio. Tienes que aguantar un minuto y medio, Cris, para que ellos pierdan. Ahí está. Tienes que matarlo vosotros. ¡Las matamos, las matamos, las matamos, las matamos, las matamos! ¡Para, para la puna, para la puna, para la puna! ¡La matamos, la matamos! ¡Está jodida, está jodida! ¡Acabad con ella, acabad! ¡Hostia, tú estás rojo! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Se lo ha pillado, lo ha pillado! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Está jodida, está jodida. Se ha convertido un niño. ¡Buena, Marta! ¡Niño, posi, niño, posi! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Adelante, adelante! ¡Ha muerto! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No lo sé, tío, no lo sé! ¡Es que tampoco sé! ¡Por la puerta, por la puerta de la derecha! ¡De atrás, muestra! ¡Mirad siempre los cajones y armarios! ¡Ya! ¡36 segundos! ¡No, no! ¡Quedan tres! ¡No, quedan tres! ¡Eh, una tarjeta! ¡Del uno, del uno! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Uah, qué me dice que suena! ¡Adelante, muchachos! ¡Vale, el asesino ya sale! ¿Dónde estás? ¿Estás detrás mío? ¡Sí, sí, sí! ¡Corred, hermano! ¡Ven aquí, my friend! ¡No, mierda! ¡Era por otro lado! ¡Joder, sorry, sorry, sorry! ¡Era por aquí! ¡10 segundos! ¡Nada, tío! ¡Ya se ha ido a dónde ir ahora! ¡Vale! ¡NT, chavales! Muy bien jugado de esta manera, ¿eh? Muy bien jugado. Me ha gustado, me ha gustado. Han de querer ir al tejado y abrir la otra que había ahí del uno. ¡Vale! Sí, la de ahí, tío. ¡Vale, NT! El vecino gana. ¡NT, chavales! ¡Vamos! En fin, un placer, un placer hacer. ¡Nos vemos en el siguiente videíto! ¡Adiós! ¡Chaito!